hola a todos gracias por estar aquí bienvenidos a mi canal una vez más y bueno hoy quería hablaros de cómo elevar nuestra vibración teniendo en cuenta que dentro de muy poco vamos a tener con nosotros un fenómeno natural único el último eclipse del año el eclipse lunar de luna llena que se va a producir el día la noche del 16 al 17 durante dos horas y 58 minutos bueno este este eclipse ya sabemos tiene una gran carga electromagnética sobre el planeta y también afecta en particular a el elemento agua y ya sabemos que somos agua vale entonces bueno habiendo dicho eso ya he hablado de esto antes un punto importante es el tema de aprovechar está este evento para maximizarlo para sacar el mayor partido y es importante tener la vibración bien alta porque es una época de cambio y como que nos vamos a sentir quizá un poco pesados cansados y es una época de renovación entonces es una cosa que es muy importante para mantener la vibración alta es la alimentación por supuesto entonces he pensado hacer una cosa divertida con vosotros bueno divertida porque no la he hecho antes pero hoy la voy a hacer y es cocinar pimientos de padrón de mi tierra de galicia y ya sabéis que yo soy gallega en gallega aunque siempre me gusta decir y es verdad que soy también de madrid por parte de mi padre y bueno de por parte de madres hoy gallega y yo nacido en la coruña entonces en galicia hay algo que se llama pimientos de padrón que son estos que os comento son originarios de sudamérica pero unos padres franciscanos o sea unos monjes franciscanos del siglo 15 o sea imaginaros hace más de 500 años a la vuelta a españa a galicia los plantaron y digamos que se adaptaron al clima no entonces que salieron diferentes entonces son únicos son especiales de galicia estos pimientos aunque la semilla originaria es de américa y bueno pues lo que tienen en particular es que algunos no se sabe cuál puede ser muy picante pero muy muy rico y bueno porque digo esto bueno lo digo porque en esta época es importante beber mucha agua y estar muy bien alimentado pero sobre todo sano y con productos naturales entonces os comento que aquí en suecia les encantan los pimientos de padrón porque van mucho a españa por temas turísticos de turista y las tapas españolas pues bueno la tenemos los pimientos entonces vamos a hacer pimientos de padrón juntos vale bueno pues los pimientos de padrón pues es eso es son son naturales 100% y simplemente lo que haces es echarnos en la sartén vale muy bien eso sí a fuego no muy caliente porque como que se quema muy pronto y lo único que necesitas es un buen aceite en aceite español en aceite virgen de oliva bastante bueno bueno lo suficiente y un poquito de sal y verdaderamente nada más hoy bastante sal yo le he hecho la verdad sinceramente pero bueno se va un poquito de sal a agud al gusto de cada uno luego lo importante es que no pongas la sartén muy bueno aquí ya lo veis aquí ya lo voy a acercar un poquito vale bueno y nada más entonces luego lo importante es tener la paciencia para digamos esperar y que digamos no se quemen demasiado vale y bueno y luego a mí me gusta ponerlos en en estas tacitas que son también de tapas de españa y las pongo aquí después y es una comida riquísima y bueno súper natural como veis no tiene nada más estoy esperando que se caliente y bueno los voy a poner un poquito más caliente aquí y vale y bueno qué quiero decir con esto que bueno que ya sabemos que somos seres espirituales viviendo una una experiencia terrenal y es muy importante que cuidemos también nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo la salud para mí es fundamental lo que comemos porque es el tiempo el templo del alma entonces piensan lo que comen sobre todo en estas fechas y yo por mi parte hoy os recomiendo los pimientos de padrón muy bien entonces eso sí luego saltan un poquito se pueden saltar un poquito y se van digamos como quemando un poco la cuestión es moverlos y no sé yo no sé si lo si este producto lo hay en en otros países yo sé que en europa los importan y bueno yo ahora que voy a galicia pues me voy a comer muchos pimientos de padrón os lo prometo bueno y nada y luego ya cuando estén cuando estén hechos cuando estén hechos pues los ponéis ahí ya os digo los pimientos de padrón es un producto natural eso es lo que es importante tomar en estas fechas tomar mucha agua productos naturales cuida la alimentación pues muy ya empiezan a saltar bueno otra cosa que es importante también con él con el eclipse es quizás una buena época pues a lo mejor para retomar esa dieta o ese cuidado personal que que habías pensado en hacer pero que no lo haces pero espera al eclipse a que pase para tomar decisiones pero ahora está son épocas de espera pero sí es verdad que incluso antes del eclipse es bueno cuidarse es bueno cuidarse y nada más vale entonces ya os digo aquí luego lo ponéis aquí ya cuando estén los pimientos los ponéis en el platito lo que sea y ya comer bueno pues nada espero que os haya gustado ya sabéis los pimientos de padrón en realidad vienen de originariamente de américa fueron unos padres franciscanos que los trajeron a galicia del pueblo el pueblo padrón y ahora son internacionalmente conocidos bueno pues nada más de 500 años los pimientos las las semillas bueno pues nada si os ha gustado ya sabéis nos puedo dar más tips también de comidas también encantan las tapas podemos hacer una tortilla juntos porque no pero bueno lo más importante de hoy es aprender qué tenemos que cuidarnos beber mucha agua y que cuidemos nuestra vibración con buena comida cuidarnos por dentro y por fuera bueno nada espero que os haya gustado y qué bueno pues ya me contaréis qué tal con los pimientos de padrón eso sí súper sencillo chao hasta la vista